Estamos otra vez con Dani Fazi, que ha quedado primero en el LDS de Zaragoza, se lleva la plaza para el Stage 2, ya es la segunda que nos llevamos los de Zaragoza, ha vuelto a jugar Gouki, y bueno, cuéntanos cómo ha traído el torneo. Bueno, pues el torneo he perdido la segunda partida contra una Trickstack, básicamente por hacer misplays, y luego ya he ganado las otras 3 que han venido, ya he quedado 4-1, he entrado cuarto del top, que he hecho la top 8, y luego ya he ganado las 3 partidas. Vale, vamos a ver, el Mazdo va bastante similar al que llevaste la otra vez. Sí, es la misma, el Main es exactamente igual que cuando fui a Vitoria, que podéis ver el vídeo en el canal de Eternity, de Vulcanos, solo que he metido 2 kilos de Auros en el Main, solo de jugar 41, juego 43, y desde ahí, pues he cambiado nada, pero en general es igual. Gouki's, pues, 3 suples, 2 cobras, 2 de level 1, 2 de level 2, y uno de los malos. ¿La línea estándar? Sí, es normal, de ejemplo, cuando juega triples, 3 cobras, uno después, pero yo sí lo veo bien. Tener dos de estos viene bien, porque si lo robas y haces el combo de invoker, te permite comprar bajo droga. O sea, si tú acabas el combo de invoker con Isolde, este en mano, el descarte, que normalmente es Suprex, y una Remax, ya puedes hacer extra link o Trigate bajo droga. Entonces, pues, viene bien. ¿Viene el segundo combo? Vale, esto es para los Gouki's. Pues, los starters, que no son Gouki's, 3 jam forward, 2 kilos de Auros, que son la adición nueva, que vale tanto como starter como extender. El efecto de invocar el cementerio no suele importar, porque o vas primero o si vas segundo lo que salen normalmente te lo puedes quitar sin problemas. No suele salir nada que te interrumpa y muchas veces de segundo se quita, por formas malas. Terror Taqueto, son buenísimos, la final la he ganado una partida gracias a Terror Top, son normal Marauding, Gamma, Terror Top y partida. Purísimo. Dos Marauding, que bonitos en Ultra, de un servidor, Dolphin Boy, hay gente que dice que es un menos uno. Sí, porque es que hacerse un menos uno es tan malo cuando después le descartan seis, es más tolerable. Las Huntraps, sponsorizadas por Eternity. Sí, sí. Y Lively Nobry. Dos Rematch, pues para grindear, pues para Vélez, pues como niega de activación, si te niegan una puedes tirar la otra. Tres es demasiado. Otros equipos, espada y el fósil. El fósil es el mejor equipo. Atene extender y te puede salvar las manos que tiene el delfín y solo un nivel tres más, que no lo puedes invocar de ninguna manera. Pues te lo destapas y con esto lo puedes invocar y hacer invocar. Invocar ya. Tres Instant, es el mejor extender. Lo único es que si has hecho invoker, pues luego no puedes tirar instants y te lo tiran más o abonadas así, pero sigue siendo muy buena. Las Tres Kales, pues para jugar tranquilo, para Spantraps, obligatorias en Joba Majo, Combo. Y la Santísima Trinidad, 2-3-1, Reborn, un Rota, Soul Charge, si no, no hay nada. Muy ridículos. Por favor, Soul Charge está bien. La Soul Charge humildísima. El extra deck. El estándar. La deck, Target Instant, si es el estándar. Y Boker. Boker, dos Usombes. Y luego con los Troimers, juego doble a Goblin, para poder ir hacia los dos lados, con el combo. Y Linkuribo para descartar con el Goombard. El Goombard de Min. Yo no entiendo por qué hay gente que lo juega de Scythe. Me parece demasiado bueno. O sea, descartar 4 y con Trigate, ya es prácticamente tu garantía de que has ganado contra casi cualquier matchup. Firewall, Trigate. No me gusta llevar Ninjirsu o Borreloa, porque aunque sí que sirven para quitar de los Goblins unidos a Fenix o así, que con esta versión no se pueden quitar. De todas formas, si te hacen eso, normalmente está en Extra Link y entonces no puedes sacar ni Gensiru ni Borreloa. Y pues para el Strike, Triple Intercambio. Creo que he tirado uno en todas las partidas, prácticamente no los he usado. Las Terries, como no había mucha Gouki y el único Tarek que llevo en el Isolde, las he recortado de 3 a 2. Y a cambio he metido una tercera Reboot. Y yo creo que el cambio ha merecido la pena, porque la Reboot sí que has usado bastante. Contra TrueDrake o Trickstar y así. 3 Reboot 3 Queen, 2 Transients y 2 Campos. ¿Los Campos que te han ido hoy? Prácticamente no los he robado. De hecho, creo que no los he robado nunca. No, o sea, no he activado ni un solo Campo. Pues, pues bueno Dani, enhorabuena por la plaza, por el primer puesto y esperemos verte en el Stage 2. ¡Claro! ¡Un saludo! En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar 3 Goubleman.